lo puedes hacer con piña natural vale como la que tenemos allí en la esquina o si no con la que viene en su jugo pero yo como lo voy a preparar para tener en la nevera vale pues estos aperitivos los puedes hacer varios días antes o sea un par de días se está bien cerradito tranquilamente y os ahorráis un montón de trabajo lo único que no tenéis que es que regozarlo hoy lo vamos a regozar porque lo tengo que enseñar fijaros yo voy a elegir piña deshidratado podéis como os digo poner de la otra vamos a poner aquí la báscula más o menos para que tengáis a ojo vale yo voy a poner unos 60 gramos más o menos vale unos 60 gramos más o menos de piña vale y ahora la vamos a picar bueno para picar nuestros para picar nuestros 60 gramos de piña acordaros que es piña deshidratada y está dura vale tiene que ser en un robocito que tenga un poquito de talo y si no a cuchillito como toda la vida vale yo voy a hacer varias cosas tengo el mambo aquí y es una maravilla para estas bueno que os dije una maravilla esto mira bien picadito ahora tenemos aquí nueces vale y vamos a picar también unas poquitas unos 70 gramos de nueces les vamos a dar bueno ya tenemos nuestra nueva explicada vale bien picadita y la piña vale y vamos a remover todito bueno y ahora vas a pillar la cantidad de queso crema que tú quieres tenemos el queso y vais a añadir un poquito de vuestra mezcla aquí y lo vas a integrar todo tienes todo mezcladito podéis hacer con varias cosas ya el mejor resultado me da el plástico que no hace con papel aluminio pero en caso que no tengas el papel de este y ahora vais a intentar hacer un caramelo bueno vamos allí esto lo podéis hacer tipo bola tipo rulo cuadradito ya es a gusto de cada uno si queréis hacer unos unos rulitos vale así como el plástico no es tan difícil vale vais a apretar bien compactas de la medida que tú quieras porque esto dependiendo del plástico que le pongas te va a salir un rulito y ahora como si fuera un caramelo entonces aquí viene lo que os dije yo si lo queréis dejar a dos días así en la nevera tranquilamente lo podéis poner hasta que venga el día que lo queráis comer veis como queda vale para que se ponga un poquito duro bueno para nuestro siguiente yo voy a utilizar los arándanos en los que vienen sequitos puedes poner también de los otros te quedaría diferente y tendrías que hacerlo el mismo día vale esto se pueden hidratar y vamos a poner unos arándanos unos arándanos 70 gramos más o menos aquí tenemos almendra bueno ya pusimos unos 60 de arándanos y esto ya te digo almendra nuez y cacahuete lo tengo también así por el medio vale que os hace más económico que tenemos bueno nos pasamos un poquito pero es igual y vamos a hacer la misma maniobra que hicimos antes los vais a mezclar y vamos a hacer lo mismo eso sí los arándanos los puedes picar o bien a cuchillo o bien como hago yo tengo una picadora galándanos bien picaditos y nuestro combinado de frutos secos y lo vamos a mezclar exactamente igual que antes, bien mezcladito. Cuando esté bien mezcladito, por nada, separamos la mitad o un poquito más de la mitad. Bueno, un poquito más, no pasa nada. Y hacemos lo mismo que hicimos antes, le vamos a añadir el queso. Y ahora vamos a mezclar igual que hicimos antes. Entonces vamos a hacer otro rulo. Este queda genial. Un caramelo bien sencillo. Lo he hecho otra vez para la nevera, ¿vale? Para que se enfríe y se ponga durito. Bueno, para nuestro siguiente, es uno de mis preferidos. Fijaros, tenemos aquí jamón, jamón serrano, serrano, no jamón york, ¿vale? Mi chopper. Esto es jamón serrano, que lo he pasado también por el mambo, por la picadora. Bien picadito. Vamos a poner un poquito de cebolla. Espérate, que ahora con el tiempo. Ahí. Un poquito de cebolla en polvo. Como si fuera una acochorradita. Le voy a poner cilantro. Si tienes cilantro fresco, mejor. O cebollino, también se puede. Ese de cebollino pequeñito. ¿Vale? Pero, bueno, yo le voy a poner cilantro. Le podrías poner otra hierba que te guste. Tenemos aquí ajo. Voy a echar otra cucharadita. Y lo vais a mezclar todo bien. Y bueno, y aquí viene mi secreto. Le voy a poner cebolla frita, que como ves, he picado en la picadora, para que esté ya muy finita. Y vas a seguir removiendo. Para mezclarlo todo muy bien. Vale. Ahora, vamos a agarrar el queso de cabra, ¿vale? Sabes que es un poquito más duro. Y si quieres añadirle un poco de este, para ablandarlo, podrías. Que es lo que voy a hacer yo. Y vamos a echar el jamón, la cebolla, y se lo vamos a mezclar. Bien picadito. Bueno, esto lo dejamos como antes. Y hacemos lo mismo que con los otros. Este es un poquito más duro. Lo vas a moldear si quieres. Si te cuesta mucho con la cuchara o con el tenedor, le puedes meter la mano y después la lavas. Fijaros, es bastante duro. Porque al ser de cabra, el rulos es más... más durillo. Pero bueno, se almuerda igual, mira. Y dejamos enfriar, como os dije. Bueno, y para nuestro último otro salado, ¿vale? Me pudiera estar así toda la tarde. Fijaros, un mar y tierra. Cebolla frita, picadita, como hicimos antes, bien picadita. Tenemos aquí las claras de tres huevos, ¿vale? Hemos apartado las llamas para adornar. Tenemos aquí un poquito de jamón york, ¿vale? No sé cómo lo llaman por ahí. Que en España es jamón, jamón cocido de ese que viene. Y tenemos aquí cuatro palitos de cangrejo, ¿vale? O esos palitos de mar. Vamos a echarle un poquito de ajo, para que le dé un poquito de sabor. Y si quieres alguna cosilla más, que se te ocurra, estás a tiempo. Vamos a removerlo. Y bueno, vamos a poner bastante de esta mezcla, aquí con el queso. Bien saladito este, ¿eh? Ahí va. Y hacemos como antes. Lo... de la mitad. Y hacéis dos. Entonces ahora, envolveríais este. Y haríais dos pequeños, para que no sea uno tan largo. Así lo podéis guardar en la nevera, por más tiempo. Bueno, estos los puedes dejar bastante tiempo en la nevera, ¿vale? Yo ahora para haceros el vídeo, lo que hice fue meterlos en el congelador, para que estén bien fríos, y se pueda trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, los vamos a quitar a nuestro rulete. Fijaros, que fácil se le quita el plástico. Y ahora, lo vamos a dejar ahí, y lo vamos a empezar a adornar con la piña que teníamos antes. ¿Vale? Esto, ya os digo, lo podéis hacer dos días antes. Os guardáis estas preparaciones en la nevera, tranquilamente. Esto en unos tapercitos, o en una bolsita de estas que no les entre mucho el aire. Y podéis adornarlo el mismo día que lo hagáis, ¿vale? Vamos a rellenar todos los huequitos y lo presentamos. Bueno, y así queda nuestro rulito de piña, ¿vale? Con nueces. Riquísimo. Este es muy, muy, muy parecido al que venden en los super, que es tan carito, y de esta manera te sale muchísimo más económico. Es más, podrías hacer el doble de cantidad con todo eso que le echamos. Yo me gusta que lleve bastante, pero doblas la cantidad de queso y aún te saldría bien. Bueno, sacamos el de arándanos de la nevera. Y bueno, todas estas preparaciones te vas a manchar un poquito, ¿vale? Pero bueno, si está bien frío, te manchas menos. Y se puede trabajar porque está más dulce. Y así te queda el de arándanos, ¿vale? Fijaros, qué maravilla, ¿eh? ¿Queda bonito o no queda bonito? Quedan los dos dulces aquí. Si no los quieres tan grandes puedes hacer como hice antes. Si lo partís, estiráis un poquito más el rulito, ¿vale? O si no hacéis una bola. También podéis hacer una bola, ¿vale? Fijaros qué maravilla de picadita para cualquier tipo de galleta, o de pan, o lo que sea, ¿eh? Arándanos, queso y nuez. Vamos a seguir. Y ahora fijaros. Vais poniendo el jamoncito. Bueno, y así os queda. Lo que os sobra lo dejáis por el lado porque cuando andáis con las galletas, ¿vale? También os puede servir lo que está tiradito ahí en la bandeja, ¿vale? Y os sirve de adorno también. Pero fijaros qué maravilla, ¿eh? Qué preciosidad. Fácil, no es muy caro y muy rápido de hacer, ¿vale? Y sin contar que lo podéis preparar, como os dije, un día vamos a seguir con el último que nos queda. Y bueno, para terminar le piqué la yema de huevo para que quede bien adornadito y vamos a hacerlo de antes. Con los dos, además, ¿eh? Así quedan. Fijaros qué maravilla, ¿vale? Dos helados y dos dulces. ¿Qué os parece, eh? ¿Están bonitos o no están bonitos? Desde aquí es más bonito, ¿veis? Lo he adornado por arriba con la yema de huevo, rallada, y ahí se queda. ¿Eh? Fijaros. Qué maravilla de aperitivos sencillos y para todos los gustos. Vamos, según el gusto, según lo que se lo hacéis. Bueno, amigos, ya acabamos. Terminamos, ya presentamos con nuestras galletitas unos aperitivos muy facilitos. Como os dije antes, podéis disfrutar de cualquier tipo de botana, picada, aperitivo, pasabocas, que ya sabéis que en cada sitio tiene el mismo producto diferente nombre. Bueno, muy sencillos. Os he presentado cuatro ideas de las miles que pueden haber con estas comillas. ¿Eh? Fijaros. Os lo enseño. Mira qué bien queda. ¿Eh? Vais rellenando, tienes los picatostes y las galletitas saladas. Te combina con las dos cositas. Espero que os haya gustado, que me regaléis muchos likes y que me compartáis con vuestros amigos en las redes sociales, ¿vale? Que me está ayudando mucho y cada vez somos más en... Nada. Cuidaros y intentar pasar estas navidades lo mejor posible, ¿vale? Venga, con esto me despido.